Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla y soy la directora creativa de Millenio Invitations. Bueno, nosotros somos un negocio que estamos localizados en Laredo, Texas, pero hacemos envíos a todo Estados Unidos y tenemos ya casi 30 años haciendo invitaciones, obviamente impresas, pero ahorita también estamos haciendo las invitaciones digitales. Les voy a platicar rápidamente en este video cómo funciona y qué es lo que incluye nuestra invitación digital y enseñarles el ejemplo que vieron en el video. Bueno, es una página web completamente personalizada con los colores que tú quieras, con el tema, la información y todo personalizado con sus fotos, su música, para su gusto y para lo que ustedes van a hacer, ¿ok? Es un solo pago y se puede enviar todas las veces que quieras por mensaje de texto, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por email, por Snapchat, por Telegram, por cualquier sistema de mensajería que ustedes decidan. Bueno, se puede enviar esta invitación y se puede abrir en cualquier dispositivo. Les voy a platicar un poquito más de lo que incluye. Lo que está incluido en esta invitación digital, bueno, el precio es de 150 dólares, es un solo pago, como les digo, y se puede enviar todas las veces que quieran, ¿ok? Y lo que está incluido es la imagen y los colores personalizados. Ustedes nos dicen qué color van a usar, cuál es el tema, cómo quieren que se vea más o menos, y nosotros vamos personalizándolo de acuerdo a los colores que ustedes van a usar y al tema que van a usar, ¿ok? Eso está incluido. La otra cosa que está incluida, bueno, pues es toda la información del evento. Obviamente los nombres, la fecha, el lugar, los horarios, toda la información, los nombres de los papás, una pequeña introducción o redacción para la invitación y así. La otra cosa que está incluida también es los mapas interactivos, que esto es para que las personas le den clic al mapa, al botón donde dice mapa, y los lleve directamente al lugar de la ceremonia o de la recepción. Eso también ya está incluido. Otra cosa que está incluida es la música personalizada. Nosotros le ponemos la canción que ustedes quieran. Si ustedes nos dicen me gusta esta canción, esa le ponemos. O tenemos un catálogo de canciones que ustedes pueden escoger la que más les guste. La otra cosa que incluye es un solo idioma. La invitación puede ser en inglés o en español. Ustedes deciden qué idioma la quieren usar, pero también por un costo extra podemos agregarle un botón para que los invitados decidan si la quieren ver en inglés o en español. Entonces, más adelante les platico de los extra, pero por lo pronto es un idioma lo que se incluye. Otra cosa muy importante que también incluye es, que me encanta a mí, es la sugerencia de regalos. Hay un espacio donde le ponemos sugerencia de regalos y ahí van poniendo los links para las tiendas favoritas de la quinceañera, a lo mejor una wishlist de Amazon, de Target o de algún tienda favorita, como les digo, me han pedido de Starbucks, de Chick-fil-A, de Ulta, de Sephora y a lo mejor el link para que le compre una gift card. O también es muy común que me digan solamente ponle lluvia de sobres y le ponemos un dibujito de unos sobres. O también le podemos poner el link para el Venmo o el Cash App para que directamente puedan hacer ahí su regalo a los invitados. Y pues bueno, esto es súper cómodo para ustedes y para ellos para hacer el regalo. Entonces eso también está incluido en la sugerencia de regalos. La otra cosa que incluye son las fotos. La muestra que nosotros les enseñamos y que pueden ver, ahorita les voy a decir como más abajo, lleva cuatro fotos. Pero para nosotros es ilimitado. Ustedes pueden poner las fotos que ustedes quieran. Si me mandan tres, cuatro, una, dos, diez, veinte, las que ustedes me envíen, las podemos poner en la galería de fotos y no tienen ningún costo extra. Entonces ya están incluidas las fotos en esto. También incluye la cuenta regresiva, que es como este bannercito donde dice, faltan 30 días con 12 horas, 4 minutos y 30 segundos para la fiesta. Y se va haciendo la cuenta regresiva poco a poco. Este también es un detalle muy bonito a incluir en la invitación para que los invitados ya vayan emocionándose de ver cuánto falta para la fiesta. Y esto también ya está incluido. La otra cosa que está incluida es el RSVP. Esto es algo súper importante porque luego los salones ya están preguntando qué confirmar la cantidad de personas y todo eso. Y entonces está este botón para que los invitados confirmen cuántos van a ir, el nombre, que pongan su información, que dejen algún comentario. Y a ustedes les va a llegar un correo electrónico, un email, cada vez que una persona confirme su asistencia. Y también tienen acceso a una lista de invitados inteligente, que es un link que nosotros les damos. Y ahí se van actualizando los nombres de los invitados que van confirmando automáticamente. Entonces ustedes entran y ya van a ir viendo todas las personas que han confirmado. La otra cosa que está incluida también es cuando los invitados confirman, les deja un botón donde ellos pueden dar clic y agregar el evento a su calendario de Google Calendar o del iPhone o cualquier calendario que ellos usen. Le pican y agregan el evento para que ya esté en su agenda. Pues también como lo vieron en el ejemplo, está la parte donde ponemos los padrinos y la corte de honor. Entonces ahí me pueden decir los nombres de los chambelanes, de las damas, y lo ponemos los padrinos de algunos que le vayan a hacer algún regalo, o a veces ponemos los padrinos de bautizo, lo que ustedes quieran poner en esa parte. Se puede agregar. Y lo más importante, que también está incluido, es el cambios ilimitados. Nosotros el proceso es, ustedes hacen la compra, nosotros les mandamos un cuestionario con toda la información y detalles que necesitamos, llenan, este cuestionario es súper sencillo de llenar, lo llenan donde les preguntamos los colores, el nombre, la fecha, toda la información, nos llega la información, verificamos que todo esté correcto, hacemos una prueba, se las enviamos en máximo siete días, se las enviamos, y ya pueden verificar que todo esté bien, hacer un cambio, hacer otro cambio, y hasta que ya quede lista, la publicamos, y ya la pueden empezar a enviar. Entonces nosotros les sugerimos cómo enviarla, y les damos como unas instrucciones para que puedan tener acceso a todo esto, y puedan enviar su invitación, como les digo, por cualquier sistema de mensajería. Todo eso que les platiqué está incluido por un solo pago de 150 dólares, y como les digo, lo puedes invitar a uno, a diez, a veinte, a cien, a mil invitados, a todos los que ustedes quieran, se puede enviar por cualquier sistema de mensajería. Ok, hay algunas cosas que son extra y que se pueden agregar, pero estos son complementos que si tú los necesitas y los quieres agregar, bueno, pues complementa la invitación, pero no son necesarios para que la invitación esté completa. Ok, es como agregar estos detallitos. Como les decía, el botón de idiomas, para que se pueda ver en inglés o en español, ustedes tienen un link para inglés y otro español para enviarla a sus invitados que hablen cada idioma, o ellos pueden cambiar el idioma con un botón que se le agrega a la invitación para que lo vean en el idioma que ellos prefieran. La otra cosa es un timeline. Este timeline es como la línea del tiempo donde ponemos a qué hora va a ser la ceremonia, a qué hora va a ser la cena, a qué hora va a ser la presentación, a qué hora va a ser el baile, a qué hora se termina, si hay un cóctel, si hay un baile sorpresa, si quieren poner el baile con los abuelos o el cambio de zapatilla, cualquier cosa se va agregando con un dibujito. Todo esto se personaliza y también lo pueden agregar como un extra para que vean los invitados, bueno, todo el itinerario de lo que va a suceder durante el día del evento. Otra cosa que pueden agregar, bueno, es un dominio personalizado. Nosotros normalmente les mandamos www.millennialinvitations, diagonal, el nombre de la quinceañera, ¿no? Pero si tú quieres que sea www.elnomredetuniña.com o mis15elnomredetuniña.com, bueno, lo podemos hacer y también tiene un costo extra. También podemos hacerles un código QR para que ustedes lo enseñen y la gente lo escanee y puedan tener acceso a la invitación o la quinceañera lo enseñe con su celular y pueda invitar a sus amiguitos. Bueno, eso sí, si lo quieren necesario, también el código QR se puede imprimir. Si ustedes van a tener invitaciones impresas también, lo imprimen y ya los invitados tienen acceso a la invitación a través del código QR. También pueden agregar un recordatorio para los invitados. Les enviamos un email a todas las personas que hayan confirmado una semana antes para recordarles que ya va a ser el evento y que no se les olvide. Hacer tickets para las personas que confirmen, enviarles un ticket como si fuera un evento, un concierto o algo así. Y también tenemos, la invitación se manda por mensaje de texto. Entonces, se manda un texto como, hola, queremos invitarte a los 15 años de nuestra hija Elizabeth. Tenemos reservados 12% de honor, favor de confirmar tu asistencia. En el siguiente link vas a poder ver la invitación y se manda un texto. Pero si tú ese texto lo quieres acompañar con una imagen bonita que vaya de acuerdo a la invitación para que no se vea así solo, bueno, pues también podemos hacer esa imagen. Y también tiene un costo extra, la puedes agregar. Y, por último, también tenemos el save the date, que ese es el que se envía un mes antes, perdón, se envía unos seis meses antes, ocho meses antes, para que los invitados vayan separando la fecha y ya sepan de qué hay la quinceañera. A veces hay varias quinceañeras en la familia en el mismo año y entonces es mejor que vayan separando la fecha o que tengan que planear el viaje o algo, bueno, para que vayan como avisando de que va a haber la quinceañera. Y ese es un save the date digital que es una imagen que también se puede mandar por cualquier sistema de mensajería. La envías y los invitados, bueno, ya saben qué va a ser la fiesta. Otras dos cositas que podemos agregar, muy importantes, bueno, una o la otra, tenemos servicio express. Normalmente nos tardamos, les digo, recibimos la información y máximo una semana en tener la lista, a partir de que tenemos la información. Pero si te urge la invitación, bueno, puedes contratar este servicio express de 24 horas por un costo extra o un servicio express de 48 horas por un menor costo extra. Entonces, esos son los extras que tenemos. Bueno, aquí abajo, más abajo vas a poder ordenar tu invitación. Como les digo, le picas a ordenar ahora, haces tu compra, escoges todo lo que quieres agregar, haces tu compra y nosotros te vamos a contactar para enviarte, bueno, te enviamos un email con las instrucciones, para que el cuestionario y todo, para que nos envíes la información. Pero también te contactamos por mensaje para que cualquier duda que tengas o cualquier cosa nos puedas decir y ya completes la información. Como les digo, revisamos que todo esté completo, que todo esté correcto. Y a partir de aquí ya tenemos todo completo, empezamos a diseñar, se les envía la prueba y ya que nos autorizan, publicamos y ya pueden empezar a enviarla a sus invitados. Entonces, es súper sencillo. Nosotros la diseñamos por ustedes. Y aquí más abajo, bueno, vas a poder ver ejemplos de las invitaciones. Si tú quieres ver la invitación, hacemos de boda, de graduación, de cualquier evento social se puede hacer. Y aquí más abajo puedes picarle en donde dice ver más, abajo de la de quinceñera, de la de boda o de la de grabación, para que veas el ejemplo y puedas darte una idea de cómo es. La puedes abrir en tu celular y para que veas todos estos detalles. También, bueno, tenemos comentarios de clientes que gracias a Dios nos ha ido muy bien y todos han quedado muy contentos con nuestra invitación. La forma en que se envía la invitación, ventajas de una invitación digital, el proceso detallado de la compra. Todo esto lo puedes ver aquí más abajo y ya nada más tienes que darle clic a ordenar ahora. Y como te digo, un solo pago de ciento cincuenta dólares y puedes enviarla todas las veces que quieras por cualquier sistema de mensajería. Entonces está muy sencillo, está muy padre, es lo moderno. Aquí vienen también unas fotos de quiénes somos nosotros. Como les digo, estamos en Estados Unidos, es una compra segura. Y lo más importante es que tenemos una garantía del cien por ciento de satisfacción. Nosotros haces tu compra, te diseñamos tu invitación y si por algún motivo que nunca nos ha pasado, pero que no te gusta o que se canceló el evento, algo que ya no quieres invitación digital o lo que sea, nos mandas un mensaje. Sin hacer preguntas, te regresamos tu dinero y nosotros lo que hacemos es quitar la invitación en línea, ¿verdad? Y listo. Entonces esa es la garantía que tenemos de cien por ciento de satisfacción, que si te guste. Tenemos algunas preguntas frecuentes y, bueno, pues cualquier duda, cualquier cosa la puedes ver aquí abajo y aquí puedes hacer tu orden. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en mandarme un mensajito o contactarme. Mi nombre es Carla y estoy aquí al pendiente para cualquier cosa. Muchas gracias.